Con un plantel alterno y lleno de bajas por lesión, la Selección Nacional de México de fútbol se verá las caras este sábado con Nueva Zelanda, en partido amistoso previo al inicio del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Este encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo sobre la cancha del Estadio Nissan a las 17.36 horas tiempo del centro de México. Lo más relevante en cuanto a elementos que verán acción en este cotejo será la presencia de Giovanni Dos Santos, quien regresa al equipo tras no jugar la Copa América Centenario 2016, mientras que el cuadro neozelandés ya está en la última fase clasificatoria de Oceanía y parte como amplio favorito, luego que en la ronda previa tuvo paso perfecto con tres triunfos, nueve goles a favor y solo uno en contra, Notimex.